Números. Números, capítulo 1. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo, hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Surizaday. Por la de Judá, Naazón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la de Sabulón, Eliab, hijo de Elón. Por las tribus de los hijos de José, Elisama, hijo de Amiud, por la tribu de Efraín. Y Gamaliel, hijo de Pedasur, por la de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Por la de Dan, Ajiezer, hijo de Amisaday. Por la de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad, Eliasaf, hijo de Dehuel. Por la de Neftalí, Ajirá, hijo de Enán. A estos la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel. Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre. Y el día primero del mes segundo, reunieron a toda la comunidad. Uno por uno, fueron empadronados por clanes y por familias patriarcales. De este modo, quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto de Sinaí. Los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Rubén, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Simeón, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Gad, llegó a 45,650 hombres. Los descendientes de Judá, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Isaacar, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Sabulón, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Sabulón, llegó a 57,400 hombres. Los descendientes de José, los descendientes de Efraín, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Efraín, llegó a 40,500 hombres. Los descendientes de Manasés, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Manasés, llegó a 32,200 hombres. Los descendientes de Benjamín, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Dan, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Dan, llegó a 62,700 hombres. Los descendientes de Neftalí, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Aser, llegó a 41,500 hombres. Los descendientes de Neftalí, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno, fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Neftalí, llegó a 53,400 hombres. Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón, con la ayuda de los doce jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años, que eran aptos para el servicio militar, fueron anotados, según su familia patriarcal. El total llegó a 603,550 israelitas censados. Los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés, A la tribu de Leví, no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote morirá. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto, para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Números capítulo 2 El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, Los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. Al este, por donde sale el sol, acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Judá, según sus escuadrones. Su jefe es Nahazón, hijo de Aminadab. Su ejército está integrado por setenta y cuatro mil seiscientos hombres. A un lado de Judá, acampará la tribu de Isaacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Su ejército está integrado por cincuenta y cuatro mil cuatrocientos hombres. Al otro lado acampará la tribu de Zabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Elón. Su ejército está integrado por cincuenta y siete mil cuatrocientos hombres. Todos los reclutas del campamento de Judá, según sus escuadrones, suman ciento ochenta y seis mil cuatrocientos hombres, los cuales marcharán a la cabeza. Al sur acampará los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Rubén, según sus escuadrones. Su jefe es Elisur, hijo de Sedeur. Su ejército está integrado por cuarenta y seis mil quinientos hombres. A un lado de Rubén, acampará la tribu de Simeón. Su jefe es Selumiel, hijo de Surisaday. Su ejército está integrado por cincuenta y nueve mil trescientos hombres. Al otro lado acampará la tribu de Gad. Su jefe es Eliasaf, hijo de Rehuel. Su ejército está integrado por cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta hombres. Todos los reclutas del campamento de Rubén, según sus escuadrones, suman ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta hombres, los cuales marcharán en segundo lugar. Entonces se pondrá en marcha la tienda de reunión, junto con el campamento de los levitas, que está situado en medio de los demás campamentos. Partirán en el mismo orden en que hayan acampado, cada uno en su lugar y bajo su estandarte. Al oeste acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Efraín, según sus escuadrones. Su jefe es Elisama, hijo de Amiud. Su ejército está integrado por cuarenta y dos mil quinientos hombres. A un lado de Efraín, acampará la tribu de Manasés. Su jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. Su ejército está integrado por treinta y dos mil doscientos hombres. Al otro lado acampará la tribu de Benjamín. Su jefe es Abidán, hijo de Gedeoni. Su ejército está integrado por treinta y cinco mil cuatrocientos hombres. Todos los reclutas del campamento de Efraín, según sus escuadrones, suman ciento ocho mil cien hombres, los cuales marcharán en tercer lugar. Al norte acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Dan, según sus escuadrones. Su jefe es Agieser, hijo de Amisaday. Su ejército está integrado por sesenta y dos mil setecientos hombres. A un lado de Dan, acampará la tribu de Acer. Su jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. Su escuadrón está integrado por cuarenta y un mil quinientos hombres. Al otro lado acampará la tribu de Neftalí. Su jefe es Ajirá, hijo de Enán. Su escuadrón está integrado por cincuenta y tres mil cuatrocientos hombres. Todos los reclutas del campamento de Dan, según sus escuadrones, suman ciento cincuenta y siete mil seiscientos hombres, los cuales marcharán en último lugar, según sus estandartes. Estos son los israelitas reclutados de entre las familias patriarcales. El total de reclutas por escuadrones suma seiscientos tres mil quinientos cincuenta hombres. Pero los levitas no están incluidos con los demás israelitas, conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le mandó a Moisés. Acampaban bajo sus propios estandartes. Y se ponían en marcha, según sus clanes y familias patriarcales. Números capítulo 3 Así quedó registrada la familia de Aarón y Moisés cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón son los siguientes. Nadab, el primogénito. Abiú, Eleazar e Itamar. Ellos fueron los aaronitas ungidos. Ordenados al sacerdocio. Nadab y Abiú murieron en presencia del Señor cuando, en el desierto de Sinaí, le ofrecieron sacrificios con fuego profano. Como Nadab y Abiú no tuvieron hijos, sólo Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en vida de su padre Aarón. El Señor le dijo a Moisés, Trae a la tribu de Leví y preséntasela a Aarón. Los levitas le ayudarán en el ministerio. Desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Cuidarán allí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio del santuario. Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados a mí. A Aarón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, será condenado a muerte. El Señor le dijo a Moisés, Yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas, como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son míos, porque míos son todos los primogénitos. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todo primogénito de Israel, tanto de hombres como de animales. Por lo tanto, son míos. Yo soy el Señor. El Señor le dijo a Moisés en el desierto de Sinaí, Haz un censo de los levitas por clanes y por familias patriarcales, tomando en cuenta a todo varón mayor de un mes. Moisés llevó a cabo el censo, tal como el Señor mismo se lo había ordenado. Estos son los clanes levitas, según sus familias patriarcales. De Gersón procedían los clanes de Livni y de Simí. Estos eran los clanes Gersonitas. El total de los varones censados, mayores de un mes, llegó a 7,500. Los clanes Gersonitas acampaban al oeste, detrás del santuario. El jefe de la familia patriarcal de los Gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. En lo que ataña a la tienda de reunión, los Gersonitas tenían a su cargo la tienda que cubría el santuario, su toldo, la cortina que estaba a la entrada, el cortinaje del atrio y la cortina a la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, como también las cuerdas y todo lo necesario para su servicio. De Coat procedían los clanes de Amirán Isar, Hebrón y Uciel. Estos eran los clanes Coatitas, que tenían a su cargo el santuario. El total de los varones mayores de un mes, llegó a 8,600. Los clanes Coatitas acampaban al sur del santuario. El jefe de la familia patriarcal de los Coatitas era Eliasafán, hijo de Uciel. Tenían a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con los que ministraban, y la cortina de la entrada, como también todo lo necesario para su servicio. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, a quien se designó como jefe de los que tenían a su cargo el santuario. De Merari procedían los clanes de Majlí y Musí. Estos eran los clanes Meraritas. El total de los varones censados, mayores de un mes, llegó a 6,200. El jefe de la familia patriarcal de los Meraritas era Suriel, hijo de Abijaíl. Los clanes Meraritas acampaban al norte del santuario. Tenían a su cargo el armazón del santuario, es decir, sus travesaños, postes y bases, junto con todos sus utensilios y todo lo necesario para su servicio. También cuidaban de los postes que estaban alrededor del atrio, junto con sus bases, estacas y cuerdas. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban delante del santuario, es decir, al este de la tienda de reunión, por donde sale el sol, ya que tenían a su cargo el santuario en representación de los israelitas. Pero cualquiera que, sin ser sacerdote, se acercaba al santuario, era condenado a muerte. Moisés y Aarón censaron a los levitas, tal como el Señor mismo se lo había ordenado. El total de los levitas mayores de un mes censados por clanes llegó a veintidós mil. El Señor le dijo a Moisés, Haz un censo de todos los primogénitos israelitas mayores de un mes, y registra sus nombres. Apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos israelitas, así como el ganado de los levitas, en sustitución de todas las primeras crías del ganado de los israelitas. Yo soy el Señor. Moisés hizo el censo de todos los primogénitos israelitas, conforme a lo que el Señor le había mandado. El total de los primogénitos mayores de un mes, anotados por nombre, llegó a veintidós mil doscientos setenta y tres. El Señor le dijo a Moisés, Apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos de los israelitas, así como el ganado de los levitas en sustitución del ganado de los israelitas. Los levitas son míos. Yo soy el Señor. Para rescatar a los doscientos setenta y tres primogénitos israelitas que exceden al número de levitas, recaudará cinco monedas de plata por cabeza, según la moneda oficial del santuario, que pesa once gramos. Esa suma se la entregará a Zaharón y a sus hijos, como rescate por los israelitas que exceden a su número. Moisés recaudó el dinero del rescate de los israelitas que excedían al número de los rescatados por los levitas. En total, recaudó mil trescientas sesenta y cinco monedas de plata, según la moneda oficial del santuario. Luego entregó ese dinero a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor mismo se lo había ordenado. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Hagan un censo, por clanes y por familias patriarcales, de los levitas que descienden de Coat. Incluye en él a todos los varones de treinta a cincuenta años de edad que sean aptos para trabajar en la tienda de reunión. El ministerio de los coatitas, en la tienda de reunión, consiste en cuidar de las cosas más sagradas. Cuando los israelitas deban ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgarán la cortina que lo resguarda, y con ella cubrirán el arca del pacto. Después la cubrirán con piel de delfín y con un paño púrpura, y le colocarán las varas para transportarla. Sobre la mesa de la presencia del Señor extenderán un paño púrpura y colocarán los platos, las bandejas, los tazones y las jarras para las libaciones. También estará allí el pan de la ofrenda permanente. Sobre todo esto extenderán un paño escarlata. Luego cubrirán la mesa con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarla. Con un paño púrpura cubrirán el candelabro y sus lámparas, cortapávilos, ceniceros y utensilios que sirven para suministrarle aceite. Después cubrirán el candelabro y todos sus accesorios con piel de delfín, y lo colocarán sobre las andas. Extenderán un paño púrpura sobre el altar de oro. Lo cubrirán con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarlo. Envolverán en un paño púrpura todos los utensilios con los que ministran en el santuario. Los cubrirán con piel de delfín. Y luego los colocarán sobre las andas. Al altar del holocausto le quitarán las cenizas y lo cubrirán con un paño carmesí. Sobre el altar pondrán todos los utensilios que usan en su ministerio, ceniceros, tenederos, tenazas, aspersorios y todos los utensilios del altar. Luego lo cubrirán con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. En cambio, Eleazar, hijo de Aarón, estará a cargo del aceite para el candelabro, del incienso aromático, de la ofrenda permanente de cereal y del aceite de la unción. Además, cuidará del santuario y de todos sus utensilios. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Asegúrense de que los clanes de Coat no vayan a ser eliminados de la tribu de Leví. Para que no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas, deberán hacer lo siguiente. Aarón y sus hijos asignarán a cada uno lo que deba hacer y transportar. Pero los coatitas no mirarán ni por un momento las cosas sagradas. De lo contrario, morirán. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Hagan también un censo de los gersonitas por clanes y por familias patriarcales. Incluyan a todos los varones de treinta a cincuenta años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. El ministerio de los clanes gersonitas consiste en encargarse del transporte. Llevarán las cortinas del santuario, la tienda de reunión, su toldo, La cubierta de piel de delfín que va encima y la cortina de la entrada a la tienda de reunión. También transportarán el cortinaje del atrio y la cortina que está a la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, junto con las cuerdas y todos los utensilios necesarios para su servicio. Deberán ocuparse de todo lo relacionado con estos. Todo su trabajo, ya sea transportando los utensilios o sirviendo en la tienda, deberán hacerlo bajo la dirección de Aarón y de sus hijos. De ellos será la responsabilidad de todo el transporte. El servicio de los clanes de gerson, en la tienda de reunión, será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Haz un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. Incluye a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. Su trabajo en la tienda de reunión consistirá en transportar el armazón del santuario, es decir, sus travesaños, postes y bases, lo mismo que los postes que están alrededor del atrio, sus bases, estacas y cuerdas, como también los utensilios necesarios para su servicio. Asígnale a cada uno los objetos que deberá transportar. El servicio de los clanes de Merari, en la tienda de reunión, será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los líderes de la comunidad hicieron un censo de los coatitas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 2,750 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de coat para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón, conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Se hizo un censo de gersonitas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por familias patriarcales llegó a 2,630 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Gerson para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón, conforme al mandato del Señor. Se hizo un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 3,200 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Merari, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón, conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Moisés, Aarón y los líderes de Israel hicieron un censo de todos los levitas por clanes y por familias patriarcales. El total de los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión y transportarla llegó a 8,580. Conforme al mandato del Señor por medio de Moisés, a cada uno se le asignó lo que tenía que hacer y transportar. Así fueron censados según el mandato que Moisés recibió del Señor. Números, Capítulo 5 El Señor le dijo a Moisés, Ordenales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel, o padezca de flujo venéreo, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, El hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor, y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado, con un recargo del 20%. Pero, si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el Señor, y se le entregará al sacerdote, junto con el carnero para expiación del culpable. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote, será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da al sacerdote es del sacerdote. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto, y no hubo testigo ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, entonces la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella dos kilos de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, pondrá agua pura en un recipiente de barro, y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento, y le dirá, Si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero, si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril, y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá, Amén, que así sea. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento, que lavará con las aguas amargas. Después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición, que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos. Procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial, y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición, y éstas entren en ella para causarle amargura, si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero, si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos. Cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma, o cuando el esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa. El sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. Números capítulo 6 El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. Así que al cabo de siete días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al octavo día, llevará dos palomas o dos tórtolas, y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio, y la otra como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día, el nazareo volverá a santificarse la cabeza, consagrando al Señor el tiempo de su nazareato, y llevando un cordero de un año como sacrificio por la culpa. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior, porque su consagración quedó anulada. Esta ley se aplicará al nazareo al cumplir su periodo de consagración. Será llevado a la entrada de la tienda de reunión, y allí ofrecerá como holocausto al Señor un cordero de un año, sin defecto. Como sacrificio expiatorio, una oveja de un año, sin defecto. Y como sacrificio de comunión, un carnero sin defecto. Ofrecerá además un canastillo de panes sin levadura, panes de flor de harina amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite, y también ofrendas de cereal y de libación. Entonces el sacerdote las presentará al Señor y ofrecerá el sacrificio expiatorio y el holocausto en favor del nazareo. Ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión, junto con el canastillo de panes sin levadura. También presentará las ofrendas de cereal y de libación. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo se rapará la cabeza. Tomará el cabello que consagró y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. Una vez que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará del canastillo un pan sin levadura y una oblea sin levadura, más la pierna cocida del carnero, y pondrá todo esto en manos del nazareo. Después de lo cual, me será todo esto ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y le pertenece al sacerdote, lo mismo que el pecho mecido y el muslo ofrecido como contribución. Finalizado este rito, el nazareo podrá beber vino. Esta ley se aplicará al nazareo que haga un voto. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Según la ley del nazareato, deberá cumplir el voto que hizo. El Señor le ordenó a Moisés, Diles a Arón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, para que yo los bendiga. Números, capítulo 7 Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus, que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada dos jefes y un buey por cada uno de ellos. Eran en total seis carretas cubiertas y doce bueyes. El Señor le dijo a Moisés, Recibe estas ofrendas que te entregan, para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas según lo requiera el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los entregó a los levitas. A los gersonitas les dio dos carretas y cuatro bueyes, como lo requería su ministerio. A los meraritas les dio cuatro carretas y ocho bueyes, como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los coatitas no les dio nada, porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar, porque el Señor le había dicho a Moisés, Para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. El primer día le tocó presentar su ofrenda a Nahazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio, y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nahazón, hijo de Aminadab. El segundo día, le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, le tocó presentar su ofrenda a Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Sabulón. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día, le tocó presentar su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, le tocó presentar ofrenda a Selumiel, hijo de Surizaday, jefe de la tribu de Simeón. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, lleno de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surizaday. El sexto día, le tocó presentar su ofrenda a Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. Al séptimo día, le tocó presentar su ofrenda a Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un novillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, le tocó presentar su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un ovillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día, le tocó presentar su ofrenda a Ajiezer, hijo de Amizaday, jefe de la tribu de Dan. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un ovillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ajiezer, hijo de Amizaday. El undécimo día, le tocó presentar su ofrenda a Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Acer. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un ovillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrillo. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día, le tocó presentar su ofrenda a Ajirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba un kilo y medio y el aspersorio pesaba ochocientos gramos. También presentó una bandeja de oro de ciento diez gramos, llena de incienso. Para el holocausto, presentó un ovillo, un carnero y un cordero de un año. Para el sacrificio expiatorio, presentó un macho cabrillo. Para el sacrificio de comunión, presentó dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrillos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ajirá, hijo de Enán. Las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se consagró el altar fueron las siguientes. Doce fuentes de plata, doce aspersorios de plata y doce bandejas de oro. Cada fuente de plata pesaba un kilo y medio y cada aspersorio, ochocientos gramos. El peso total de los objetos de plata llegaba a veintisiete kilos, según la tasación oficial del santuario. Las doce bandejas de oro llenas de incienso pesaban ciento diez gramos cada una, según la tasación oficial del santuario. El peso total de las bandejas de oro era de un kilo con cuatrocientos gramos. Los animales para el holocausto fueron en total doce novillos, doce carneros, doce corderos de un año y doce machos cabrillos para el sacrificio expiatorio, más las ofrendas de cereal. Los animales para el sacrificio de comunión fueron en total veinticuatro bueyes, sesenta carneros, sesenta machos cabrillos y sesenta corderos de un año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de haber sido consagrado. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los dos querubines, desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés. Números Capítulo 8 El Señor le dijo a Moisés, Dile a Aarón, Cuando instales las siete lámparas, éstas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo a Aarón. Instaló las lámparas de modo que alumbraran hacia la parte delantera del candelabro, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelabro estaba hecho de oro labrado, según el modelo que el Señor le había revelado a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, Toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocíales agua expiatoria y haz que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos. Así quedarán purificados. Luego, tomarán un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tú, por tu parte, tomarás otro novillo para el sacrificio expiatorio. Llevarás a los levitas a la tienda de reunión y congregarás a toda la comunidad israelita. Presentarás a los levitas ante el Señor y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor como ofrenda mesida de parte de los israelitas. Así quedarán consagrados al servicio del Señor. Los levitas pondrán las manos sobre la cabeza de los novillos y tú harás propiciación por ellos ofreciendo un novillo como sacrificio expiatorio y otro como holocausto. para el Señor harás que los levitas se pongan de pie frente a Aarón y sus hijos y los presentarás al Señor como ofrenda mesida. De este modo apartarás a los levitas del resto de los israelitas para que sean míos. Después de que hayas purificado a los levitas y los hayas presentado como ofrenda mesida ellos irán a ministrar en la tienda de reunión. De todos los israelitas ellos me pertenecen por completo. Son mi regalo especial. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. Porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Los aparté para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas y se los he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministrarán en la tienda de reunión en favor de los israelitas y harán propiciación por ellos para que no sufran una desgracia al acercarse al santuario. Así lo hicieron Moisés y Aarón y toda la comunidad de Israel. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas, los cuales se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó ante el Señor como ofrenda Mesida e hizo propiciación por ellos para purificarlos. Después de esto los levitas fueron a la tienda de reunión para ministrar allí bajo la supervisión de Aarón y de sus hijos. De este modo se cumplió todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas. El Señor le dijo a Moisés esta ley se aplicará a los levitas. Para el servicio de la tienda de reunión se inscribirá a los que tengan veinticinco años o más. Pero cesarán en sus funciones y se jubilarán cuando cumplan los cincuenta. Después de lo cual podrán seguir ayudando a sus hermanos en el ejercicio de sus deberes en la tienda de reunión. Pero no estarán ya a cargo del ministerio. Estas son las obligaciones que asignarás a los levitas. Números Capítulo 9 El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Le dijo Los israelitas celebrarán la Pascua en la fecha señalada. La celebrarán al atardecer del día catorce del mes que es la fecha señalada. La celebrarán ciñéndose a todos sus estatutos y preceptos. Moisés mandó que los israelitas celebraran la Pascua y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí al atardecer del día catorce del mes primero. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Pero algunos no pudieron celebrar la Pascua en aquel día pues estaban ritualmente impuros por haber tocado un cadáver. Ese mismo día se acercaron a Moisés y a Aarón y les dijeron Hemos tocado un cadáver así que estamos impuros. Ahora bien esa no es razón para que no presentemos nuestras ofrendas al Señor en la fecha establecida junto con los demás israelitas. Moisés les respondió Esperen a que averigüe lo que el Señor dispone con relación a ustedes. Entonces el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas Cuando alguno de ustedes o de sus descendientes esté ritualmente impuro por haber tocado un cadáver o se encuentre fuera del país aún así podrá celebrar la Pascua del Señor solo que en ese caso la celebrará al atardecer del día 14 del mes segundo comerá el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas y no dejará nada del cordero para el día siguiente ni le quebrará un solo hueso Cuando celebre la Pascua lo hará según las disposiciones al respecto Si alguien deja de celebrar la Pascua no estando impuro ni fuera del país será eliminado de su pueblo por no haber presentado sus ofrendas al Señor en la fecha establecida así que sufrirá las consecuencias de su pecado Si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor deberá hacerlo ciñéndose a sus estatutos y preceptos Las mismas disposiciones se aplicarán tanto a nativos como a extranjeros El día en que se armó el santuario es decir la tienda del pacto la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego Así sucedía siempre de día la nube cubría el santuario mientras que de noche cobraba apariencia de fuego Cada vez que la nube se levantaba de la tienda los israelitas se ponían en marcha y donde la nube se detenía allí acampaban Dependiendo de lo que el Señor les indicara los israelitas se ponían en marcha o acampaban y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario se quedaban allí No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario Los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario Cuando el Señor así lo indicaba los israelitas acampaban o se ponían en marcha A veces la nube se quedaba una sola noche pero ya fuera de día o de noche cuando la nube se levantaba los israelitas se ponían en marcha Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días un mes o más tiempo los israelitas se quedaban en el campamento y no partían Pero cuando se levantaba se ponían en marcha Cuando el Señor así lo indicaba los israelitas acampaban o se ponían en marcha Así obedecían el mandamiento del Señor según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés El Señor le dijo a Moisés Hazte dos trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha Cuando ambas trompetas den el toque de reunión toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión Cuando sólo una de ellas dé el toque se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel Al primer toque de avance se pondrán en marcha las tribus que acampan al este y al segundo las que acampan al sur Es decir la señal de partida será el toque de avance Cuando se quiera reunir a la comunidad el toque de reunión que se dé será diferente Las trompetas las tocarán los sacerdotes a aronitas Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor las trompetas darán la señal de combate Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos Cuando celebren fiestas en fechas solemnes o en novilunios también tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión Así Dios se acordará de ustedes Yo soy el Señor tu Dios El día 20 del segundo mes del año segundo la nube se levantó del santuario del pacto Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán donde la nube se detuvo A la orden que el Señor dio por medio de Moisés los israelitas emprendieron la marcha por primera vez Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá Los comandaban a Azón hijo de Aminadab Natanael hijo de Suar comandaba al escuadrón de la tribu de Isaacar Eliab hijo de Elón comandaba el escuadrón de la tribu de Sabulón Entonces se desmontó el santuario y los gersonitas y meraritas que lo transportaban se pusieron en marcha Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Rubén Los comandaba Elisur hijo de Sedeur Selumiel hijo de Surizaday comandaba el escuadrón de la tribu de Simeón y Eliasaf hijo de Deuel comandaba el escuadrón de la tribu de Gad Luego partieron los coatitas que llevaban las cosas sagradas El santuario se levantaba antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Efraín Los comandaba Elisama hijo de Amiud Gamaliel hijo de Pedasur comandaba el escuadrón de la tribu de Manasés y Adidán hijo de Gedeoni comandaba el escuadrón de la tribu de Benjamín Por último a la retaguardia de todos los campamentos partieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Dan Los comandaba Agieser hijo de Amisaday Pagiel hijo de Ocrán comandaba el escuadrón de la tribu de Acer y Ajirá hijo de Enán comandaba el escuadrón de la tribu de Neftalí Este era el orden de los escuadrones israelitas cuando se ponían en marcha Entonces Moisés le dijo al Madianita Obab hijo de Rehuel que era su suegro Estamos por partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos ven con nosotros seremos generosos contigo ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel No no iré respondió Obab quiero regresar a mi tierra y a mi familia por favor no nos dejes insistió Moisés tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar tú serás nuestro guía si vienes con nosotros compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de tres días durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar Cuando partían la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día Cada vez que el arca se ponía en marcha Moisés decía Levántate Señor sean dispersados tus enemigos huyan de tu presencia los que te odian Pero cada vez que el arca se detenía Moisés decía Regresa Señor a la incontable muchedumbre de Israel Números Capítulo 11 Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento Entonces el pueblo clamó a Moisés y este oró al Señor por ellos y el fuego se apagó Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá pues el fuego del Señor ardió entre ellos Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros cebollas y ajos pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná A propósito el maná se parecía a la semilla de cilantro y brillaba como la resina El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él Sabía pan amasado con aceite Por la noche cuando el rocío caía sobre el campamento también caía el maná Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban cada una a la entrada de su tienda con lo cual hacían que la ira del señor se encendiera en extremo Entonces muy disgustado Moisés oró al señor Si yo soy tu siervo ¿Por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿O lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo Es una carga demasiado pesada para mí Si este es el trato que vas a darme me harás un favor si me quitas la vida Así me veré libre de mi desgracia El señor le respondió a Moisés Tráeme a setenta ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo Así no tendrás que llevarla tú solo Al pueblo solo le dirás lo siguiente Santifíquense para mañana pues van a comer carne Ustedes lloraron ante el señor y le dijeron ¿Quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor Pues bien el señor les dará carne y tendrán que comérsela No la comerán un solo día ni dos ni cinco ni diez ni veinte sino todo un mes hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas Y esto por haber despreciado al señor que está en medio de ustedes y por haberle llorado diciendo ¿Por qué tuvimos que salir de Egipto? Moisés replicó Me encuentro en medio de un ejército de seiscientos mil hombres ¿Y tú hablas de darles carne todo un mes? Aunque se les degollaran rebaños y manadas completas ¿Les alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar ¿Eso les bastaría? El señor le respondió a Moisés ¿Acaso el poder del señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el señor le había dicho después juntó a setenta ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión El señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los setenta ancianos el espíritu que estaba sobre él Cuando el espíritu descansó sobre ellos se pusieron a profetizar pero esto no volvió a repetirse Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento uno se llamaba Eldad y el otro Medad Aunque habían sido elegidos no acudieron a la tienda de reunión Sin embargo el espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento Josué hijo de Nun uno de los siervos escogidos de Moisés exclamó Moisés señor mío deténlos pero Moisés le respondió ¿Estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del señor profetizara y que el señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los ancianos regresaron al campamento El señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi un metro sobre la superficie del suelo El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente Ninguno recogió menos de dos toneladas Después las distribuyeron por todo el campamento Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Atabá porque allí fue sepultado el pueblo glotón Desde Kibrot Atabá el pueblo partió rumbo a Hacerot y allí se quedó Moisés había tomado por esposa a una egipcia Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella Decían ¿Acaso no ha hablado el señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el señor oyó sus murmuraciones A propósito Moisés era muy humilde más humilde que cualquier otro sobre la tierra De pronto el señor les dijo a Moisés a Aarón y Miriam Salgan los tres de la tienda de reunión Y los tres salieron Entonces el señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda Llamó a Aarón y a Miriam Y cuando ambos se acercaron el señor les dijo Escuchen lo que voy a decirles Cuando un profeta del señor se levanta entre ustedes yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza Con él hablo cara a cara claramente y sin enigmas Él contempla la imagen del señor ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del señor se encendió contra ellos y el señor se marchó Tan pronto como la nube se apartó de la tienda a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve Cuando Aarón se volvió hacia ella vio que tenía una enfermedad infecciosa Entonces le dijo a Moisés Te suplico mi señor que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio desecho Moisés le rogó al señor Oh Dios te ruego que la sanes El señor le respondió a Moisés Si su padre le hubiera escupido el rostro ¿No habría durado su humillación siete días? Que se le confine siete días fuera del campamento y después de eso será readmitida Así que Miriam quedó confinada siete días fuera del campamento El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró Después el pueblo partió de Hacerot y acampó en el desierto de Parán Números Capítulo 13 El señor le dijo a Moisés Quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas De cada tribu enviarás a un líder que la represente De acuerdo con la orden del señor Moisés los envió desde el desierto de Parán Todos ellos eran jefes en Israel y estos son sus nombres Samua hijo de Sacur de la tribu de Rubén Zafat hijo de Ori de la tribu de Simeón Caleb hijo de Jefone de la tribu de Judá y Gal hijo de José de la tribu de Isaacar Oseas hijo de Nun de la tribu de Efraín Palti hijo de Rafú de la tribu de Benjamín Gadiel hijo de Sodi de la tribu de Sabulón Gadí hijo de Susi de la tribu de Manasés una de las tribus de José Amiel hijo de Gemalí de la tribu de Dan Setúr hijo de Micael de la tribu de Acer Nahví hijo de Bapsi de la tribu de Neftalí Jehuel hijo de Maquí de la tribu de Gad Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra A Oseas hijo de Nun Moisés le cambió el nombre y le puso Josué Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán les dijo Suban por el Negev hasta llegar a la montaña Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes si son fuertes o débiles muchos o pocos Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no Adelante traigan algunos frutos del país esa era la temporada en que maduran las primeras uvas los doce hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehov cerca de Lebo Hamat subieron por el Negev y llegaron a Hebrón donde vivían a Jimán Sesay y Talmay descendientes de Anak Hebrón había sido fundada siete años antes que la ciudad egipcia de Soán cuando llegaron al valle del arroyo Escol cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre dos lo llevaron colgado de una vara también cortaron granadas e higos por el racimo que estos israelitas cortaron a ese lugar se le llamó valle de Escol al cabo de cuarenta días los doce hombres regresaron de explorar aquella tierra volvieron a Cades en el desierto de Parán que era donde estaban Moisés a Arón y toda la comunidad israelita y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra este fue el informe fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel aquí pueden ver sus frutos pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas hasta vimos anaquitas allí los amalecitas habitan el Negev los hititas jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo subamos a conquistar esa tierra estoy seguro de que podremos hacerlo pero los que habían ido con él respondieron no podremos combatir contra esa gente son más fuertes que nosotros y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado decían la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes hasta vimos aniquitas comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros Números capítulo 14 aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón la comunidad decía como quisiéramos haber muerto en Egipto más nos valdría morir en este desierto para qué nos ha traído el Señor a esta tierra para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra no sería mejor que volviéramos a Egipto y unos a otros se decían escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita allí estaban también Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone los cuales habían participado en la exploración de la tierra ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena si el Señor se agrada de nosotros nos hará entrar en ella nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra ya son pan comido no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra así que no les tengan miedo pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas entonces el Señor le dijo a Moisés hasta cuando esta gente me seguirá menospreciando hasta cuando se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos voy a enviarles una plaga que los destruya pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos Moisés le argumentó al Señor recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido se lo contarán a los habitantes de este país quienes ya saben que tú Señor estás en medio de este pueblo también saben que a ti Señor se te ha visto cara a cara que tu nube reposa sobre tu pueblo y que eres tú quien lo guía de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego de manera que si matas a todo este pueblo las naciones que han oído hablar de tu fama dirán el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto ahora Señor deja sentir tu poder tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía jamás dejas impune al culpable sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos nietos bisnietos y tataranietos por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto el Señor le respondió me pides que los perdone y los perdono pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres ninguno de los que me despreciaron la verá jamás en cambio a mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará pero regresen mañana al desierto por la ruta del mar rojo puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle el Señor les dijo a Moisés y a Aarón hasta cuando ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad ya he escuchado como se quejan contra mí los israelitas así que diles de parte mía juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí sólo entrarán en ella Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto la exploración del país duró 40 días así que ustedes sufrirán un año por cada día 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo yo soy el señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme en este desierto perecerán morirán aquí mismo los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala con esto hicieron que toda la comunidad murmurara por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del señor víctimas de una plaga de todos los hombres que fueron a explorar el país sólo sobrevivieron Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone cuando Moisés terminó de decirles esto todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente al otro día muy de mañana el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa diciendo subamos al lugar que el señor nos ha prometido pues reconocemos que hemos pecado pero Moisés les dijo porque han vuelto a desobedecer la orden del señor esto no les va a dar resultado si suben los derrotarán sus enemigos porque el señor no está entre ustedes tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos que los matarán a filo de espada como ustedes se han alejado del señor él no los ayudará pero ellos se empecinaron en subir a la zona montañosa a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del señor salieron del campamento entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron haciéndolos retroceder hasta Jormá Números capítulo quince el señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas después de que hayan entrado en la tierra que les doy para que la habiten tal vez alguno quiera ofrecerle al señor una vaca o una oveja ya sea como ofrenda presentada por fuego o como holocausto o como sacrificio para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria o para celebrar una fiesta solemne para que esa ofrenda sea un aroma grato al señor el que presente su ofrenda deberá añadirle como ofrenda de cereal al señor dos kilos de flor de harina mezclada con un litro de aceite a cada cordero que se le ofrezca al señor como holocausto o sacrificio se le añadirá como olivación un litro de vino si se trata de un carnero se preparará una ofrenda de cereal de cuatro kilos de flor de harina mezclada con un litro y medio de aceite como olivación ofrecerás también un litro y medio de vino así será una ofrenda de aroma grato al señor si ofreces un novillo como holocausto o sacrificio a fin de cumplir un voto o hacer un sacrificio de comunión para el señor junto con el novillo presentarás como ofrenda de cereal seis kilos de flor de harina mezclada con dos litros de aceite presentarás también como libación dos litros de vino será una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al señor cada novillo carnero cordero o cabrito deberá prepararse de la manera indicada procederás así con cada uno de ellos sin que importe el número de animales que ofrezcas cada vez que un israelita presente una ofrenda por fuego de aroma grato al señor se ceñirá a estas instrucciones si un extranjero que vive entre ustedes desea presentar una ofrenda por fuego de aroma grato al señor se ceñirá a estas mismas instrucciones porque en la comunidad regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero que viva en tus ciudades será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes tú y el extranjero son iguales ante el señor así que la misma ley y el mismo derecho regirán tanto para ti como para el extranjero que viva contigo el señor le ordenó a moisés que les dijera a los israelitas cuando entren en la tierra a donde los llevo y coman de lo que ella produce ofrecerán una contribución al señor de tu primera horneada presentarás como contribución una torta de flor de harina todos sus descendientes ofrecerán perpetuamente al señor una contribución de la primera horneada podría ocurrir que ustedes pecaran inadvertidamente y que no cumplieran con todos los mandamientos que el señor entregó a moisés es decir con todos los mandamientos que medio de moisés desde el día en que los promulgó para todos sus descendientes si el pecado de la comunidad pasa inadvertido ésta ofrecerá un ovillo como holocausto de aroma grato al señor junto con la libación la ofrenda de cereal y un macho cabrío como sacrificio expiatorio tal como está prescrito el sacerdote hará propiciación en favor de toda la comunidad israelita porque presentaron al señor una ofrenda por fuego y un sacrificio expiatorio por el pecado inadvertido que cometieron toda la comunidad israelita será perdonada junto con los extranjeros porque todo el pueblo pecó inadvertidamente si es una persona la que peca inadvertidamente deberá presentar como sacrificio expiatorio una cabra de un año el sacerdote hará propiciación ante el señor en favor de la persona que haya pecado inadvertidamente el sacerdote hará propiciación y la persona que pecó será perdonada una sola ley se aplicará para todo el que peque inadvertidamente tanto para el israelita como para el extranjero residente pero el que peque deliberadamente sea nativo o extranjero ofende al señor tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del señor y quebrantado su mandamiento un sábado durante la estadía de los israelitas en el desierto un hombre fue sorprendido recogiendo leña quienes lo sorprendieron lo llevaron ante moisés y harón y ante toda la comunidad al principio sólo quedó detenido porque no estaba claro qué se debía hacer con él entonces el señor le dijo a moisés ese hombre debe morir que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matarlo tal como el señor se lo ordenó a moisés el señor le ordenó a moisés que les dijera a los israelitas ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra así serán mi pueblo consagrado yo soy el señor su dios que lo sacó de Egipto para ser su dios yo soy el señor números capítulo 16 coré que era hijo de isar nieto de coat y bisnieto de leví y los rubenitas datán y avirán hijos de el yab y on hijo de pelet se atrevieron a sublevarse contra moisés con el apoyo de 250 israelitas todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido se reunieron para oponerse a moisés y a harón y les dijeron vosotros habéis ido ya demasiado lejos si toda la comunidad es santa lo mismo que sus miembros y el señor está en medio de ellos porque os creéis vosotros los dueños de la comunidad del señor cuando moisés escuchó lo que le decían se inclinó ante ellos y les respondió a coré y a todo su grupo mañana el señor dirá quién es quién será el quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque coré esto es lo que tú y tu gente harán mañana tomarán incensarios y les pondrán fuego e incienso en la presencia del señor el escogido del señor será aquel a quien él el 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 son ustedes hijos de levi los que han ido demasiado lejos moisés le dijo a coré escúchenme ahora levitas les parece poco que el dios de israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de él ministren en el santuario del señor y se distingan como servidores de la comunidad dios mismo los ha puesto a su lado a ti y a todos los levitas y ahora quieren también el sacerdocio tú y tu gente se han reunido para oponerse al señor porque quién es harón para que murmuren contra él moisés mandó llamar a datán y abirán hijos de el yab pero ellos contestaron no iremos te parece poco habernos sacado de la tierra donde abundan la leche y la miel para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártelas no has logrado llevarnos todavía a esa tierra donde abundan la leche y la miel ni nos has dado posesión de campos y viñas lo único que quieres es seguir engatusando a este pueblo pues no iremos entonces moisés sumamente enojado le dijo al señor no aceptes la ofrenda que te traigan que yo de ellos no he tomado ni siquiera un asno ni les he hecho ningún daño a coré moisés le dijo tú y tu gente y harón se presentarán mañana ante el señor cada uno de ustedes se acercará al señor con su incensario lleno de incienso es decir se acercarán con 250 incensarios también tú y harón llevarán los suyos así que cada uno con su incensario lleno de fuego e incienso se puso de pie a la entrada de la tienda de reunión junto con moisés y harón cuando coré hubo reunido a toda su gente en contra de moisés y harón a la entrada de la tienda de reunión la gloria del señor se apareció ante todos ellos entonces el señor les dijo a moisés y harón apártense de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas pero moisés y harón se postraron rostro en tierra y exclamaron señor dios de toda la humanidad un solo hombre ha pecado y vas tú a enojarte con todos ellos entonces el señor le dijo a moisés ordenales que se alejen de las tiendas de coré datán y avirán moisés y los ancianos de israel fueron a donde estaban datán y avirán entonces moisés le advirtió tiendas de estos impíos no toquen ninguna de sus pertenencias para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos el pueblo se alejó de las tiendas de coré datán y avirán los dos últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban allí de pie con sus esposas y todos sus hijos moisés siguió diciendo ahora van a saber si el señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta si estos hombres mueren de muerte natural como es el destino de todos los hombres eso querrá decir que el señor no me ha enviado pero si el señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias de tal forma que desciendan vivos al sepulcro entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al señor tan pronto como moisés terminó de hablar la tierra se abrió debajo de ellos se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias junto con la gente y las posesiones de coré bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían y la tierra se cerró sobre ellos de este modo oyeron de allí exclamando corramos no sea que la tierra nos trague también a nosotros y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del señor el señor le dijo a moisés ya que ahora los incensarios son santos ordena a eleazar hijo del sacerdote a arón que los retire del rescoldo y que esparza las brasas toma los incensarios de aquellos que pecaron a costa de su vida y haz con ellos láminas para recubrir el altar ahora son santos porque fueron presentados ante el señor y serán así una señal para los israelitas entonces el sacerdote eleazar recogió esos incensarios y con ellos mandó hacer láminas para recubrir el altar las láminas quedaron allí como advertencia a los israelitas para que ninguno que no fuera ofrecer incienso ante el señor de lo contrario le sucedería lo mismo que a coré y su gente tal como el señor se lo había advertido por medio de moisés al día siguiente toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra moisés y harón alegando ustedes mataron al pueblo del señor como la congregación empezó a motinarse contra moisés y harón estos se dirigieron a la tienda de reunión de repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del señor entonces moisés y harón se detuvieron frente a la tienda de reunión y el señor le dijo a moisés apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas ellos se postraron rostro en tierra y moisés le dijo a harón toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos porque la ira del señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos harón hizo lo que moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea el azote divino ya se había desatado entre el pueblo así que harón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo la mortandad con todo 14 mil 700 personas murieron sin contar las que perdieron la vida por causa de coré una vez que cesó la mortandad a harón volvió a la entrada de la tienda de reunión donde estaba moisés capítulo 17 el señor le ordenó a moisés diles a los israelitas que traigan doce varas una por cada familia patriarcal es decir una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara sobre la vara de leví escribe el nombre de harón pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara colócalas frente al arca del pacto en la tienda donde me reúno con ustedes la vara que retoñe será la de mi elegido de ese modo me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron doce varas una por cada jefe de su familia patriarcal entre ellas estaba del pacto al día siguiente moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de leví vio que la vara de harón no sólo había retoñado sino que también tenía botones flores y almendras sacó entonces de la presencia del señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido y cada jefe tomó su propia vara el señor le dijo a moisés vuelve a colocar la vara de harón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas moisés hizo todo tal como el señor se lo ordenó entonces los israelitas le mente perdidos vamos a morir todo el que se acerca al santuario del señor muere así que todos moriremos números capítulo 18 el señor le dijo a arón todos los de la tribu de leví se expondrán a sufrir las consecuencias de acercarse a las cosas sagradas pero de entre ellos sólo tú y tus hijos se expondrán a las consecuencias de ejercer el sacerdocio cuando tú y tus hijos estén ministrando delante de la tienda del pacto tendrán como ayudantes a sus hermanos de la tribu de leví ellos te ayudarán en tus deberes y estarán a cargo de la tienda de reunión pero no se acercarán a los objetos sagrados ni al altar para que no mueran ellos serán tus ayudantes y estarán a cargo de la tienda de reunión y de todo su servicio así que cuando ustedes ministren nadie que no esté autorizado se les acercará sólo ustedes estarán a cargo de las cosas sagradas y del altar para que no se vuelva a derramar mi ira sobre los israelitas considera que yo mismo he escogido de entre la comunidad a tus hermanos los levitas para dártelos como un regalo pero sólo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdocio es decir de todo lo referente al altar y a lo que está detrás de la cortina a ustedes les doy de regalo el sacerdocio pero cualquier otro que se acerque a las cosas sagradas será condenado a muerte el señor le dijo a yo mismo te he puesto a cargo de todas las cosas sagradas que como su porción consagrada como estatuto perpetuo te corresponderán las cosas más sagradas que no se queman en el altar tuya será toda ofrenda que presenten los israelitas junto con las ofrendas de cereal los sacrificios expiatorios y los sacrificios por la culpa todo esto que ellos me traen será algo muy santo para ti y para tus hijos comerás de las cosas más sagradas y las considerarás santas todo varón comerá de ellas también te corresponderán las contribuciones de todas las ofrendas mesidas que me presenten los israelitas a ti a tus hijos y a tus hijas se las he dado como estatuto perpetuo de las primicias que ellos traigan al señor te daré también lo mejor del aceite del vino nuevo y de los cereales ellos traerán al señor las primicias toda persona que esté ritualmente pura podrá comer de ellas todo lo que en israel haya sido dedicado por completo al señor será tuyo todo primogénito presentado al señor será tuyo ya sea de hombre o de animal pero rescatarás al primogénito nacido de hombre y al de animales impuros el rescate tendrá lugar cuando el primogénito tenga un mes de edad el precio del rescate será de cinco monedas de plata según la moneda oficial del santuario que pesa once gramos pero no podrás rescatar al primogénito de un toro de una oveja o de un macho cabrío pues son santos rociará su sangre en el altar y quemará su grasa como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al señor pero la carne será tuya lo mismo que el pecho de la ofrenda mesida y el muslo derecho yo el señor te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan son tuyas y de tus hijos y de tus hijas como estatuto perpetuo este es un pacto perpetuo sellado en mi presencia con sal es un pacto que hago contigo y con tus descendientes el señor le dijo a harón tú no de tierra porque yo soy tu porción yo soy tu herencia entre los israelitas a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de israel si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión morirían por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas el siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras los levitas no recibirán herencia entre los israelitas porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al señor como contribución por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas el señor le ordenó a moisés que les dijera a los levitas cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia ofrezcan me como contribución el diezmo de esos diezmos la contribución que ustedes me presenten les será contada como si fuera trigo de la era o mosto de lagar así que reservarán para mí como su contribución el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas y se lo entregarán al sacerdote a harón de todos los dones que reciban reservarán para mí una contribución y me consagrarán lo mejor cuando me hayan presentado la mejor parte se les tomará en cuenta como si fuera vino o grano lo que sobre ustedes y sus familias podrán comerlo donde quieran ese será el pago por su ministerio en la tienda de reunión después de presentarme el diezmo de los diezmos ya no será pecado que coman lo que sobre no profanen las ofrendas sagradas de los israelitas porque de lo contrario morirán números capítulo 19 el señor les dijo a moisés y a harón el siguiente estatuto forma parte de la ley que yo el señor he promulgado los israelitas traerán una vaca de piel rojiza sin defecto y que nunca haya llevado yugo la entregarán al sacerdote eleazar quien ordenará que la saquen fuera del campamento y que en su presencia la de huellen después el sacerdote eleazar mojará el dedo en la sangre y rociará siete veces en dirección a la tienda de reunión hará también que la vaca sea incinerada en su presencia se sacerdote tomará ramas de cedro y de hisopo y un paño escarlata y lo echará al fuego donde se incinere la vaca finalmente el sacerdote lavará sus vestidos y se bañará después de eso podrá volver al campamento pero quedará impuro hasta el anochecer el que incinere la vaca lavará también sus vestidos y se bañará y quedará impuro hasta el anochecer un hombre ritualmente puro recogerá las cenizas de la vaca y las llevará a un lugar puro fuera del campamento allí se depositará las cenizas para que la comunidad israelita las use como sacrificio expiatorio junto con el agua de purificación el que recoja las cenizas de la vaca lavará también sus vestidos y quedará impuro hasta el anochecer este será un iban entre ellos quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro siete días para purificarse los días tercero y séptimo usará el agua de la purificación y así quedará puro pero si no se purifica durante esos días quedará impuro quien toque el cadáver de alguna persona y no se purifique contamina el santuario del señor tal persona será eliminada de Israel pues habrá recibido las aguas de purificación esta es la ley que se aplicará cuando alguien muera en alguna de las tiendas todo el que entre en la tienda y todo el que se encuentre en ella quedará impuro siete días toda vasija que no haya estado bien tapada también quedará impura quien al pasar por un campo toque el cadáver de alguien que haya sido asesinado o que huesos humanos o un sepulcro quedará impuro siete días para purificar a la persona que quedó impura en una vasija se pondrá un poco de la ceniza del sacrificio expiatorio y se le echará agua fresca después de eso alguien ritualmente puro tomará hisopo lo mojará en el agua y rociará la tienda y todos sus utensilios y a todos los que estén allí cadáver de alguien que haya sido asesinado o que haya muerto de muerte natural el hombre ritualmente puro rociará a la persona impura los días tercero y séptimo al séptimo día purificará a la persona impura la cual lavará sus vestidos y se bañará así quedará purificada al anochecer pero si la persona impura no se purifica será eliminada de la comunidad por haber contaminado el santuario del señor tal persona habrá quedado impura por no haber recibido las aguas de purificación este es un estatuto perpetuo para israel el que rocía con las aguas de purificación también lavará sus vestidos y quien toque el agua de purificación quedará impuro hasta el anochecer todo lo que el impuro toque quedará impuro y quien lo toque a él también quedará impuro números capítulo 20 toda la comunidad israelita llegó al desierto de sin el mes primero y acampó en cabez fue allí donde miriam murió y fue sepultada como hubo una gran escasez de agua los israelitas se amotinaron contra moisés y harón y le reclamaron a moisés ojalá el señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos no somos acaso la asamblea del señor para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado para qué nos sacaste de egipto y nos metiste en este horrible lugar aquí no hay semillas ni hieras ni viñas ni granados y ni siquiera hay agua moisés y harón se apartaron de la asamblea y fueron a la entonces la gloria del señor se manifestó ante ellos y el señor le dijo a moisés toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado tal como el señor se lo había ordenado Moisés tomó la vara que estaba ante el señor luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo escuchen rebeldes acaso tenemos que sacarles agua de esta roca dicho esto levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia de la cual bebieron la asamblea y su ganado el señor les dijo a Moisés y Aarón por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado a estas aguas se les conoce como la fuente de Meribá porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al señor y donde él manifestó su santidad desde decades Moisés envió emisarios al rey de Edom con este mensaje así dice tu hermano israel tú conoces bien todos los sufrimientos que hemos padecido sabes que nuestros antepasados fueron a egipto donde durante muchos años vivimos y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres también sabes que clamamos al señor y que él escuchó nuestra súplica y nos envió estamos en cades población que está en las inmediaciones de tu territorio solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña ni beberemos agua de ningún pozo nos limitaremos a pasar por el camino real sin apartarnos de él para nada hasta que salgamos de tu territorio pero el rey de Edom le mandó a decir ni siquiera intenten cruzar por mis dominios de lo contrario saldré con mi ejército y los atacaré los israelitas insistieron solo pasaremos por el camino principal y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos te lo pagaremos lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él el rey fue tajante en su respuesta por aquí no pasarán y salió contra ellos con un poderoso ejército resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Or cerca de la frontera de Edom allí el señor les dijo a Moisés y Aarón pronto Aarón partirá de este mundo de modo que no entrará en la tierra que les he dado a los israelitas porque ustedes dos no obedecieron la orden que les di en la fuente de Meribá así que lleva a Aarón y a su hijo al monte Or allí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Eleazar pues allí Aarón se reunirá con sus antepasados Moisés llevó a cabo lo que el señor le ordenó a la vista de todo el pueblo los tres subieron al monte Or Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar allí en la cumbre del monte murió Aarón luego Moisés y Eleazar descendieron del monte y cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto lo lloró treinta días Números capítulo veintiuno cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Aarón y vivía en el Negev se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarín los atacó y capturó a algunos de ellos entonces el pueblo de Israel hizo este voto al Señor si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo destruiremos por completo sus ciudades el Señor atendió a la súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos a los que destruyeron por completo junto con sus ciudades por eso a aquel lugar se le llamó Jormá los israelitas salieron del monte or para la ruta del mar rojo bordeando el territorio de Edom en el camino se impacentaron y comenzaron a hablar contra dios y contra moisés para qué nos trajeron ustedes de egipto a morir en este desierto aquí no hay pan ni agua ya estamos hartos de esta pésima comida por eso el señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron el pueblo se acercó entonces a moisés y le dijo hemos pecado al hablar contra el señor y contra ti ruegale al señor que nos quite esas serpientes moisés intercedió por el pueblo y el señor le dijo hazte una serpiente y ponla en un hasta todos los que sean mordidos y la miren vivirán moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un hasta los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en obot de allí partieron y acamparon en y y abarín que está en el desierto al oriente de moab de allí partieron y acamparon en el valle de seret de allí partieron y acamparon al otro lado del río arnón que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos el río arnón sirve de frontera entre el territorio de los moabitas y el de los amorreos por eso puede leerse en el libro de las guerras del señor hacia el mar rojo los valles y el arnón la ladera de los valles que se extienden hasta la región de ar y la frontera de moab de allí continuaron hasta ver el pozo donde el señor le dijo a moisés reúne al pueblo y les daré agua en esa ocasión Israel entonó este cántico que brote el agua que cante el pozo pozo que el gobernante cavó con su cetro y que el noble abrió con su vara desde el desierto se dirigieron a matana de matana a nahaliel de nahaliel a bamot y de bamot al valle que está en la región de moab hasta la cumbre del monte pisgá desde donde puede verse el desierto de jesimón israel envió emisarios a sijón rey de los amorreos con este mensaje te pido que nos dejes pasar por tus dominios te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña ni beberemos agua de ningún pozo nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos de pasaran por sus dominios más bien reunió a sus tropas y salió a hacerles frente en el desierto cuando llegó a ya asa los atacó pero los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio desde el río arnón hasta el río jaboc es decir hasta la frontera de los amonitas la cual estaba fortificada israel se apoderó de todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas esbón y en todas sus aldeas esbón era la ciudad capital de sijón rey de los amorreos quien había luchado en contra del anterior rey de moab conquistando todo su territorio hasta el río arnón por eso dicen los poetas vengan a esbón la ciudad de sijón reconstruyanla restaurenla porque de esbón ha salido fuego de la ciudad de sijón salieron llamas y consumieron las ciudades de moab y las alturas que dominan el arnón hay de ti moab estás destruido pueblo de quemos tu dios convirtió a tus hijos en fugitivos y a tus hijas en prisioneras de sijón rey de los amorreos los hemos destruido por completo desde esbón hasta dibón los desbastamos hasta nofa los destruimos hasta medeva así fue como israel se estableció en la tierra de los amorreos moisés también envió a explorar jaser y los israelitas se apoderaron de sus aldeas expulsando a los amorreos que vivían allí al volver tomaron el camino de bazán fue allí donde ok el rey de bazán salió con su ejército para hacerles frente en edrey pero el señor le dijo a moisés no le tengas miedo porque voy a entregar en tus manos a ok con su ejército y su territorio harás con él lo mismo que hiciste con si jón el rey de los amorreos que vivía en esbón así fue como los israelitas mataron a ok a sus hijos y a todo su ejército hasta no dejar sobreviviente y se apoderaron de su territorio números capítulo 22 los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab al otro lado del Jordán a la altura de Jericó cuando Balak hijo de Sipor se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madian esta muchedumbre barrerá con todo lo que haya a nuestro alrededor como cuando el ganado barre con la hierba del campo en aquel tiempo Balak hijo de Sipor era rey de Moab así que mandó llamar a Balán hijo de Beor quien vivía en Petor a tierra de los amabitas Balak mandó a decirle hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo porque es más poderoso que yo tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país yo sé que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito los ancianos de Moab y de Madian fueron a darle a Balán el mensaje que Balak le enviaba y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros Balán los invitó a pasar allí la noche prometiendo comunicarles después lo que el señor le dijera y los gobernantes se alojaron con él Dios se le apareció a Balán y le dijo ¿Quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Balán le respondió son los mensajeros que envió Balak hijo de Sipor que es el rey de Moab los envió a decirme un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra ven y échales una maldición por mí tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio maldición sobre los israelitas porque son un pueblo bendito al otro día Balán se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balak regresen a su tierra porque el señor no quiere que yo vaya con ustedes los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balak y le dijeron Balán no quiere venir con nosotros Balak envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros quienes fueron y le dijeron a Balán esto es lo que dice Balak hijo de Sipor no permitas que nada te impida venir a verme porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo pero Balán le respondió aún si Balak me diera su palacio lleno de oro y de plata yo no podría hacer nada grande ni pequeño sino ajustarme al mandamiento del señor mi dios ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el señor quiere decirme alguna otra cosa aquella noche dios se le apareció a Balán y le dijo ya que estos hombres han venido a llamarte ve con ellos pero solo harás lo que yo te ordene Balán se levantó por la mañana encilló su burra y partió con los gobernantes de Moab mientras iba con ellos la ira de dios se encendió y en el camino el ángel del señor se hizo presente dispuesto a no dejarlo pasar Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban cuando la burra vio al ángel del señor en medio del camino con la espada desenvainada se apartó del camino para meterse en el campo pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino el ángel del señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra en ambos lados cuando la burra vio al ángel del señor se arrimó contra la pared con lo que lastimó el pie de Balán entonces Balán volvió a pegarle el ángel del señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había hacia dónde volverse cuando la burra vio al ángel del señor se echó al suelo con Balán encima entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo pero el señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces Balán le respondió te has venido burlando de mí si hubiera tenido una espada en la mano te habría matado de inmediato la burra le contestó a Balán acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy alguna vez te hice algo así no respondió Balán el señor abrió los ojos de Balán y este pudo ver al ángel del señor en el camino y empuñando la espada Balán se inclinó entonces y se postró rostro en tierra el ángel del señor le preguntó ¿por qué golpeaste tres veces a tu burra no te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos cuando la burra me vio se apartó de mí tres veces de no haber sido por ella tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida Balán le dijo al ángel del señor he pecado no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso ahora bien como esto te parece mal voy a regresar pero el ángel del señor le dijo a Balán ve con ellos pero limítate a decir solo lo que yo te mande y Balán se fue con los jefes que Balak había enviado cuando Balak se enteró de que Balán venía salió a recibirlo en una ciudad moabita que está en la frontera del río Arnón Balak le dijo a Balán ¿Acaso no te mandé llamar? contestó Balán solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca de allí se fueron Balán y Balak a Kiriat Husot Balak ofreció en sacrificio vacas y ovejas y las compartió con Balán y los gobernantes que estaban con él a la mañana siguiente Balak llevó a Balán a Bamot Baal desde donde Balán pudo ver parte del campamento israelita Balán le dijo a Balak edifícame siete altares en este lugar y prepárame siete novillos y siete carneros Balak hizo lo que Balán le pidió y juntos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar entonces Balán le dijo a Balak quédate aquí al lado de tu holocausto mientras yo voy a ver si el señor quiere reunirse conmigo luego te comunicaré lo que él me revele y se fue a un cerro desierto dios vino a su encuentro y Balán le dijo he preparado siete altares y en cada altar he ofrecido un novillo y un carnero entonces el señor puso su palabra en boca de Balán y le dijo vuelve a donde está Balak y repítele lo que te voy a decir Balán regresó y encontró a Balak de pie al lado de su holocausto en compañía de todos los jefes de Moab y Balán pronunció su oráculo de Aram de las montañas de oriente me trajo Balak el rey de Moab ven me dijo maldice por mí a Jacob ven deseale el mal a Israel pero cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha a quien el señor no se lo desea desde la cima de las peñas lo veo desde las colinas lo contemplo es un pueblo que vive apartado que no se cuenta entre las naciones quien puede calcular la descendencia de Jacob tan numerosa como el polvo o contar siquiera la cuarta parte de Israel sea mi muerte como la del justo sea mi fin semejante al suyo entonces Balak le reclamó a Balán que me has hecho te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirlos pero Balán le respondió acaso no debo decir lo que el señor me pide que diga entonces Balak le dijo por favor ven conmigo a otro lugar desde allí podrás ver solo a una parte del pueblo y no a todos ellos y les desearás el mal así que lo llevó al campo de Sofín en la cumbre del monte Pisgá allí edificó siete altares y en cada uno de ellos ofreció un ovillo y un carnero allí Balán le dijo a Balak quédate aquí al lado de tu holocausto mientras yo voy a reunirme con Dios el señor se reunió con Balán y y repite lo que te voy a decir Balán se fue a donde estaba Balak y lo encontró de pie al lado de su holocausto en compañía de los jefes de Moab Balak le preguntó ¿qué dijo el señor? entonces Balán pronunció su oráculo levántate Balak y escucha óyeme hijo de Sipor Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer acaso ni lleva a cabo lo que dice se me ha ordenado bendecir y si eso es lo que Dios quiere yo no puedo hacer otra cosa Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob ni ha reparado en la violencia de Israel el señor su Dios está con ellos y entre ellos se le aclama como rey Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un de Jacob y de Israel se dirá miren lo que Dios ha hecho un pueblo se alza como leona se levanta como león no descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas Balak le dijo entonces a Balán si no los vas a maldecir tampoco los bendigas Balán le respondió acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el señor me ordenara decir Balak le dijo a Balán por favor ven conmigo que te llevaré a otro lugar tal vez a Dios le parezca bien que los maldigas desde allí así que llevó a Balán hasta la cumbre del monte peor desde donde puede verse el desierto de Gesimón allí Balán le dijo edifícame siete altares en este lugar y prepárame siete novillos y siete carneros Balak hizo lo que Balán le pidió y en cada altar ofreció un ovillo y un carnero Números capítulo 24 pero cuando Balán se dio cuenta de que al señor le complacía que se bendijera a Israel no recurrió a la hechicería como otras veces sino que volvió su rostro hacia el desierto cuando Balán alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus el espíritu del señor vino sobre él entonces pronunció su oráculo palabras de Balán hijo de Beor palabras del varón clarividente palabras del que oye las palabras de dios del que contempla la visión del todopoderoso del que cae en trance y tiene visiones cuan hermosas son tus tiendas Jacob que bello es tu campamento Israel son como arroyos como jardines a la orilla del río como aloes plantados por el señor como cedros junto a las aguas sus cántaros rebosan de agua su semilla goza de agua abundante su rey es más grande que Agag su reinado se engrandece Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje Israel devora a las naciones hostiles y les parte los huesos las atraviesa se agacha como un león se tiende como una leona quien se atreverá a molestarlo benditos sean los que te bendigan malditos sean los que te maldigan entonces la ira de Balak se encendió contra Balán y chasqueando los dedos le dijo te mandé llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos y estas tres veces no has hecho sino bendecirlos más te vale volver a tu tierra prometí que te recompensaría pero esa recompensa te la ha negado el señor Balán le contestó yo les dije a los mensajeros que me enviaste aun si Balak me diera su palacio lleno de oro y de plata yo no podría hacer nada bueno ni malo sino ajustarme al mandamiento del señor mi dios lo que el señor me ordene decir eso diré ahora que vuelvo a mi pueblo voy a advertirte en cuanto a lo que este pueblo hará con tu pueblo en los días postreros entonces Balán pronunció su oráculo palabras de Balán hijo de Beor palabras del varón clarividente palabras del que oye las palabras de dios y conoce el pensamiento del altísimo del que contempla la visión del todopoderoso del que lo contemplo pero no de cerca una estrella saldrá de Jacob un rey surgirá en Israel aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Zed Edom será conquistado Seir su enemigo será dominado mientras que Israel hará proezas de Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de Ar Balán miró a Amalek y pronunció este oráculo Amalek fue el primero entre las naciones pero su fin será la destrucción total luego miró Balán al Kenita y pronunció este oráculo aunque tienes una morada segura y tu nido está sobre las rocas tú Caín estás destinado al fuego y Asiria te llevará cautivo entonces Balán pronunció este oráculo ay quien seguirá con vida cuando Dios determine hacer esto vendrán barcos desde las costas de Chipre que oprimirán a Asiria y a Eber pues ellos también serán destruidos después de esto Balán se levantó y volvió a su tierra y también Balak se fue por su camino Números capítulo 25 mientras los israelitas acampaban en Sitín comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos esto los llevó a unirse al culto de Baal peor por tanto la ira del señor se encendió contra ellos entonces el señor le dijo a Moisés toma a todos los jefes del pueblo y ahorcalos en mi presencia a plena luz del día para que el furor de mi ira sea parte de israel moisés les ordenó a los jueces de israel maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal peor mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentársela a su familia de esto se dio cuenta el sacerdote finés que era hijo de eleazar y nieto del sacerdote a arón finés abandonó la asamblea y lanza en mano siguió al hombre entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer de este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas con todo los que murieron a causa de la plaga fueron 24 mil el señor le dijo a Moisés finés hijo de eleazar y nieto del sacerdote harón ha hecho que mi ira sea parte de los israelitas pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor por eso no destruía los israelitas con el furor de mi celo dile pues a finés que yo le concedo mi pacto de comunión por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas el hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba sinri hijo de salu y era jefe de una familia de la tribu de simeón la madianita se llamaba cosbi y era hija de sur jefe de una familia de madian el señor le dijo a moisés ataca a los madianitas y mátalos porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas pues en baal peor los sedujeron como en el caso de cosbi la hija del jefe madianita que fue muerta el día de la mortandad en baal peor después de la mortandad el señor les dijo a moisés y al sacerdote eleazar hijo de harón hagan un censo de toda la comunidad israelita por sus familias patriarcales enlisten a los varones mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar en israel moisés y el sacerdote eleazar hablaron con el pueblo en las llanuras de moab cerca del jordán a la altura de jericó y le ordenaron levantar un censo de todos los varones mayores de 20 años tal como el señor se lo había mandado a moisés los israelitas que salieron de egipto fueron los siguientes de enoc falu jezron y carmí hijos de rubén el primogénito de israel proceden los siguientes clanes los enoc los faluitas los jezronitas y los carmitas estos son los clanes de la tribu de rubén su número llegó a 43 mil setecientos treinta hombres eliab fue el único hijo de falu los hijos de eliab fueron nemuel datán y abirán estos son los mismos datán y abirán que no obstante haber sido escogidos por la comunidad como oficiales se rebelaron contra moisés y harón junto con la facción de coré cuando este último se rebeló contra el señor en esta ocasión la tierra abrió sus fauces y se los trago junto con coré muriendo también sus seguidores el fuego devoró a 250 hombres y este hecho los convirtió en una señal de advertencia sin embargo los hijos de coré no perecieron de nemuel jamín será y saúl hijos de simeón proceden los siguientes clanes los nemuelitas los jaminitas los seraitas y los saulitas estos son los clanes de la tribu de simeón su número llegó a 22 mil doscientos hombres de sefón jagí suní osni erí arodí y arelí hijos de gad proceden los los son sefonitas los jaguitas los sunitas los osnitas los eritas los aroditas y los arelitas estos son los clanes de la tribu de gad su número llegó a cuarenta mil quinientos hombres er y onán eran hijos de judá pero ambos murieron en canaán de sus hijos selá fares y sera proceden los siguientes clanes los selahitas los farecitas y los serahitas de gesrón y de jamul hijos de fares proceden los clanes gesronitas y jamulitas estos son los clanes de la tribu de judá su número llegó a setenta y seis mil quinientos hombres de tola fubá yasuv y sinrón hijos de isacar proceden los siguientes clanes los tola hitas los fubitas los yasuvitas y los sinronitas estos son los clanes de la tribu de isacar su número llegó a sesenta y cuatro mil tres cientos hombres de seret elón y yalel hijos de sabulón proceden los siguientes clanes los hereditas los elonitas y los yalelitas estos son los clanes de la tribu de sabulón su número llegó a sesenta mil quinientos hombres de manasés y efraín hijos de jose proceden los siguientes clanes de maquir hijo de manasés y de galahad hijo de maquir proceden el clan maquirita y el clan galahadita de geser gelec asriel siken semidá y éfer hijos de galahad proceden los siguientes clanes los geseritas los gelequitas los asrielitas los sikenitas los semidaitas y los eferitas selofejad hijo de éfer no tuvo hijos sino solo hijas cuyos nombres eran majlá noa joglá milca y tirzá estos son los clanes de la tribu de manasés su número llegó a 52 mil 700 hombres de sutela bequer y taján hijos de efraín proceden los siguientes clanes los sutelaítas los bequeritas y los tajanitas de erán hijo de sutela procede el clan de los eran itas estos son los clanes de la tribu de efraín su número llegó a treinta y dos mil quinientos hombres todos estos clanes descendieron de jose de vela azbel ajirán sufán y jufán hijos de benjamín proceden los siguientes clanes los velaítas los azbelitas los ajiranitas los sufanitas y los jufanitas de art y naamán hijos de vela proceden los clanes de los arditas y de los naamanitas estos son los clanes de la tribu de benjamín su número llegó a cuarenta y cinco mil seiscientos hombres de suján hijo de dan procede el clan de los sujanitas que fueron los únicos clanes danitas su número llegó a sesenta y cuatro mil cuatro cientos hombres de igná isbi y beria hijos de hacer proceden los siguientes clanes los ignaitas los isbitas y los beria de ever y malquiel hijos de beria proceden los clanes de los everitas y de los malquielitas hacer tuvo una hija llamada será estos son los clanes de la tribu de hacer su número llegó a cincuenta y tres mil cuatro cientos hombres de y asel guní jeser y silen hijos de neftalí proceden los siguientes clanes los yaselitas los gunitas los geseritas y los silenitas estos son los clanes de la tribu de neftalí su número llegó a cuarenta y cinco mil cuatrocientos hombres los hombres de israel eran en total seiscientos un mil setecientos treinta el señor le dijo a moisés reparte la tierra entre estas tribus para que sea su heredad hazlo según el número de nombres registrados a la tribu más numerosa le darás la heredad más grande y a la tribu menos numerosa le darás la heredad más pequeña cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados la tierra deberá repartirse por sorteos según el nombre de las tribus patriarcales el sorteo se hará entre todas las tribus grandes y pequeñas de los levitas gerson coat y merari proceden los clanes gersonitas coatitas y meraritas de los levitas proceden también los siguientes clanes los livnitas los hebronitas los majlitas los musitas y los coreitas coat fue el padre de amirán la esposa de amirán se llamaba jocabed hija de leví y había nacido en egipto los hijos que ella tuvo de amirán fueron a arón y moisés y su hermana miriam a arón fue el padre de nadab abiu eleazar e itamar pero nadab y abiu murieron bajo el juicio del señor por haberle ofrecido fuego profano los levitas mayores de un mes de edad fueron en total 23 mil pero no fueron censados junto con los demás israelitas porque no habrían de recibir heredad entre ellos estos fueron los israelitas censados por moisés y el sacerdote eleazar cuando los contaron en las llanuras de moab cerca del río jordán a la altura de jericó entre los censados no figuraba ninguno de los registrados en el censo que moisés y harón habían hecho antes en el desierto del sinaí porque el señor había dicho que todos morirían en el desierto con la excepción de caleb hijo de jefone y de josué hijo de nun ninguno de ellos quedó con vida números capítulo 27 majlá noa joglá milca y tirzá pertenecían a los clanes de manasés hijo de josé pues eran hijas de celofejad hijos de éfer hijo de galahad hijo de maquir hijo de manasés las cinco se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar con moisés y el sacerdote eleazar y con los jefes de toda la comunidad les dijeron nuestro padre murió sin dejar hijos pero no por haber participado en la rebelión de coré contra el señor murió en el desierto por su propio pecado será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones nosotras somos sus hijas danos una heredad entre los parientes de nuestro padre moisés le presentó al señor el caso de ellas y el señor le respondió lo que piden las hijas de selofejad es algo justo así que debes darles una propiedad entre los parientes de su padre traspásales a ellas la heredad de su padre además diles a los israelitas cuando un hombre muera sin dejar hijos su heredad será traspasada a su hija si no tiene hija sus hermanos recibirán la herencia si no tiene hermanos se entregará la herencia a los hermanos de su padre si su padre no tiene hermanos se entregará la herencia al pariente más cercano de su clan para que tome posesión yo se lo ordené a moisés el señor le dijo a moisés sube al monte abarín y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas después de que la hayas contemplado partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados como tu hermano harón en el desierto de sin cuando la comunidad se puso a reclamar ustedes dos me desobedecieron pues al sacar agua de la roca no reconocieron ante el pueblo mi santidad esas aguas de meribá están en cades en el desierto de sin moisés le respondió al señor dígnate señor dios de toda la humanidad nombrar un jefe sobre esta comunidad uno que los dirija en sus campañas que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa así el pueblo del señor no se quedará como rebaño sin pastor el señor le dijo a moisés toma a josué hijo de nun que es un hombre de gran espíritu pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote eleazar y ante toda la comunidad en presencia de ellos le entregarás el mando lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca se presentará ante el sacerdote eleazar quien mediante el urín consultará al señor cuando josué ordene ir a la guerra la comunidad entera saldrá con él y cuando le ordene volver volverá moisés hizo lo que el señor le ordenó tomó a josué y lo puso delante del sacerdote eleazar y de toda la comunidad luego tal como el señor lo había mandado números capítulo 28 el señor le dijo a moisés ordénale al pueblo de israel que se asegure de que se me presente mi ofrenda en el día señalado esa ofrenda de aroma grato presentada por fuego es mi comida dile también al pueblo que como ofrenda presentada por fuego todos los días me deben traer para el holocausto continuo dos corderos de un año y sin defecto uno de ellos lo ofrecerás en la mañana y el otro al atardecer junto con dos kilos de flor de harina mezclada con un litro de aceite de oliva este es el holocausto diario instituido en el monte sinai como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al señor con cada cordero ofrecerás un litro de vino como ofrenda de livación la cual derramarás en el santuario en honor del señor el segundo cordero lo ofrecerás al atardecer junto con una ofrenda de cereales y una livación semejantes a las que presentaste en la mañana es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al señor cada sábado ofrecerás dos corderos de un año y sin defecto junto con una livación y una ofrenda de cuatro kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite este es el holocausto de cada sábado además del holocausto que cada día se ofrece con su livación cada primer día del mes presentarás como tu holocausto al señor dos novillos un carnero y siete corderos de un año y sin defecto con cada novillo presentarás también una ofrenda de seis kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite con el carnero cuatro kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite y con cada cordero dos kilos de flor de harina mezclada con aceite este será un holocausto una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al señor las livaciones serán las siguientes con cada novillo presentarás dos litros de vino con el carnero un litro y un cuarto de vino y con cada cordero un litro de vino este es el holocausto que debes presentar durante todo el año una vez al mes en el día de la luna nueva además del holocausto diario y su libación también presentarás al señor como sacrificio expiatorio un macho cabrío la pascua del señor se presentará el día catorce del mes primero el día quince del mismo mes celebrarás una fiesta y durante siete días comerás pan sin levadura el primer día celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo presentarás al señor una ofrenda por fuego un holocausto que consistirá en dos novillos un carnero y siete corderos de un año asegúrate de que los animales presentarás una ofrenda de seis kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite con el carnero cuatro kilos y medio y con cada uno de los siete corderos dos kilos también incluirás un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer propiciación en tu favor presentarás estas ofrendas además del holocausto diario de cada mañana de igual manera las ofrecerás cada día durante siete días consecutivos es un alimento que consiste en una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al señor todo esto se ofrecerá además del holocausto diario y su libación al séptimo día celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo durante la fiesta de las semanas presentarás al señor una ofrenda de grano nuevo en el día de las primicias y celebrarás también una fiesta solemne ese día nadie realizará ningún tipo de trabajo ofrecerás dos novillos un carnero y siete machos cabríos de un año como holocausto de aroma grato al señor con cada novillo presentarás una ofrenda de seis kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite con el carnero cuatro kilos y medio de esa misma harina y con cada uno de los siete corderos dos kilos incluirás también un macho cabrío para hacer propiciación en tu favor presentarás todo esto junto con sus libaciones además del holocausto diario y su libación los animales no deben tener ningún defecto números capítulo 29 el día primero del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo ese día se anunciará con toque de trompetas como holocausto de aroma grato al señor ofrecerás un novillo un carnero y siete corderos de un año y sin defecto con el novillo presentará seis kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite con el y con cada uno de los siete corderos dos kilos incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer propiciación en tu favor todo esto se ofrecerá junto con las ofrendas de cereales y las libaciones además del holocausto mensual y del holocausto diario tal como está estipulado todo esto lo presentarás como ofrenda por fuego de aroma grato al señor el día 10 del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne en ese día se ayunará y nadie realizará ningún tipo de trabajo como holocausto de aroma grato al señor presentarás un novillo un carnero y siete corderos de un año los animales no deben tener ningún defecto con el novillo ofrecerá seis kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite con el carnero cuatro kilos y medio de esa misma harina y con cada uno de los siete corderos dos kilos incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio además del sacrificio expiatorio para la propiciación y del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación el día quince del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo durante siete días celebrarás una fiesta en honor del señor como holocausto presentado por fuego de aroma grato al señor ofrecerás trece novillos dos carneros y catorce corderos de un año que no tengan defecto con cada uno de los trece novillos presentarás seis kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite con cada uno de los dos carneros cuatro kilos y medio de esa misma harina y con cada uno de los catorce corderos dos kilos incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación el segundo día presentarás doce novillos dos carneros y catorce corderos de un año y sin defecto con los novillos carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación el tercer día prepararás once novillos dos carneros y catorce corderos de un año y sin defecto con los novillos carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio además del holocausto diario con su ofrenda prepararás diez novillos dos carneros y catorce corderos de un año y sin defecto con los novillos carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación el quinto día prepararás nueve novillos dos carneros y catorce corderos de un año y sin defecto con los novillos carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación el sexto día prepararás ocho novillos dos carneros y catorce corderos de un año y sin defecto con los novillos carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación el séptimo día prepararás siete novillos dos carneros y catorce corderos de corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación el octavo día celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo como holocausto presentado por fuego de aroma grato al señor ofrecerás un novillo un carnero y siete corderos de un año y sin defecto con el novillo el carnero y los corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación estas son las ofrendas que presentarás al señor voluntarias holocaustos ofrendas de cereales libaciones y sacrificios de comunión que quieras presentarle y Moisés les comunicó a los israelitas todo lo que el señor le había mandado números capítulo 30 Moisés les dijo a los jefes de las tribus de israel el señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto al señor o bajo juramento haga un compromiso no deberá faltar a su palabra sino que cumplirá con todo lo prometido cuando una joven que todavía viva en casa de su padre haga un voto al señor y se comprometa en algo si su padre se entera de su voto y de su compromiso pero no le dice nada entonces ella estará obligada a cumplir con todos sus votos y promesas pero si su padre se entera y no lo aprueba todos los votos y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados y el señor la absolverá porque fue el padre quien los desaprobó si la joven se casa después de haber hecho un voto o una promesa precipitada que la compromete y su esposo se entera pero no le dice nada entonces ella estará obligada a cumplir sus votos y promesas pero si su esposo se entera y no lo aprueba el voto y la promesa que ella hizo en forma precipitada quedarán anulados y el señor la absolverá la viuda o divorciada que haga un voto o compromiso estará obligada a cumplirlo cuando una mujer casada haga un voto o bajo juramento se comprometa en algo si su esposo se entera pero se queda callado y no los anula entonces ninguno de los votos o promesas que haya hecho le serán obligatorios pues su esposo los anuló el señor la absolverá el esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier voto o juramento de abstinencia que ella haya hecho en cambio si los días pasan y el esposo se queda callado su silencio confirmará todos los votos y compromisos contraídos por ella el esposo los confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró pero si llega a anularlos después de un tiempo de haberse enterado entonces él cargará con la culpa de su esposa estos son los votos que el señor dio a moisés en cuanto a la relación entre esposo y esposa y entre el padre y la hija que todavía vive en su casa Números capítulo 31 el señor le dijo a moisés antes de partir de este mundo para reunirte con tus antepasados en nombre de tu pueblo tienes que vengarte de los madianitas moisés se dirigió al pueblo y le dijo preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra madian vamos a descargar sobre ellos la venganza del señor que cada una de las tribus de israel envíe mil hombres a la guerra los escuadrones de israel proveyeron mil hombres por cada tribu con lo que se reunieron doce mil hombres armados para la guerra moisés envió a la guerra a los mil hombres de cada tribu con ellos iba finés hijo del sacerdote eleazar quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas que darían la señal a todos los madianitas pasaron a espada a evi requén sur jur y reba que eran los cinco reyes de madian y también abalán hijo de beor capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas y tomaron como botín de guerra todo su ganado rebaños y bienes a todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego y se apoderaron de gente y de animales todos los despojos y el botín se los llevaron a moisés y al sacerdote eleazar y a toda la comunidad israelita a los prisioneros el botín y los despojos los llevaron hasta el campamento que estaba en las llanuras de moab cerca del jordán a la altura de jericó moisés y el sacerdote eleazar y todos los moisés estaba furioso con los jefes de mil y de cien soldados que regresaban de la batalla cómo es que dejaron con vida a las mujeres les preguntó si fueron ellas las que aconsejadas por balán hicieron que los israelitas traicionaran al señor en baal peor por eso murieron tantos del pueblo del señor maten a todos los niños y también a todas las mujeres que jamás las hayan tenido todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver deberán quedarse fuera del campamento durante siete días al tercer día y al séptimo se purificarán ustedes y sus prisioneros también deberán purificar toda la ropa y todo artículo de cuero de pelo de cabra o de madera el sacerdote eleazar les dijo a los soldados que habían ido a la guerra esto es lo que manda la ley que el señor le entregó a moisés oro plata bronce hierro estaño plomo y todo lo que resista el fuego deberá ser pasado por el fuego para purificarse pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación todo lo que no resista el fuego deberá pasar por las aguas de la purificación al séptimo día lavarán ustedes entonces podrán reintegrarse al campamento el señor le dijo a moisés tú y el sacerdote eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad a los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para el señor tanto de la gente como de los asnos vacas u ovejas apartarás uno de cada quinientos los tomarás de la parte que les tocó a los soldados y se los darás al sacerdote eleazar como contribución al señor de la parte que les toca a los israelitas apartarás de la gente uno de cada cincuenta lo mismo que de los asnos vacas ovejas u otros animales y se los darás a los levitas pues ellos son los responsables del cuidado de mi santuario moisés y el sacerdote eleazar hicieron tal como el señor se lo ordenó a moisés sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados el botín fue de seiscientas setenta y cinco mil ovejas setenta y dos mil cabezas de ganado sesenta tenido relaciones sexuales a los que fueron a la guerra les tocó lo siguiente trescientas treinta y siete mil quinientas ovejas de las cuales se entregaron seiscientas setenta y cinco como contribución al señor treinta y seis mil vacas de las cuales se entregaron setenta y dos como contribución al señor treinta mil quinientos asnos de los cuales se entregaron sesenta y uno como contribución al señor dieciséis mil mujeres de las cuales se entregaron treinta y dos como contribución al señor la parte que le correspondía al señor se la entregó moisés al sacerdote eleazar tal como el señor se lo había ordenado del botín que trajeron los soldados moisés tomó la mitad que les correspondía a los israelitas de modo que a la comunidad le tocaron trecientas treinta y sete mil quinientas ovejas treinta y seis mil vacas treinta mil quinientos asnos y dieciséis mil mujeres de la parte que les tocó a los israelitas moisés tomó una de cada cincuenta personas y uno de cada cincuenta animales tal como el señor se lo había ordenado y todos ellos se los entregó a los levitas que eran los responsables del cuidado del santuario del señor entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa es decir los jefes de mil y de cien soldados se acercaron a moisés y le dijeron tus siervos han pasado revista y no falta ninguno de los soldados que estaban bajo nuestras órdenes por eso hemos traído como ofrenda al señor los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró brazaletes cadenas sortijas pendientes ante el señor moisés y el sacerdote eleazar recibieron todos los artículos de oro todo el oro que los jefes de mil y de cien soldados presentaron como contribución al señor pesó ciento noventa kilos cada soldado había tomado botín para sí mismo moisés y el sacerdote eleazar recibieron el oro de manos de los jefes y lo llevaron a la tienda de reunión para que el señor tuviera presentes a los israelitas números capítulo 32 las tribus de rubén y gad que tenían mucho ganado se dieron cuenta de que las tierras de jacer y galahad eran apropiadas para la ganadería así que fueron a decirles a moisés al sacerdote eleazar y a los jefes de la comunidad las tierras de atarot dibón jacer nimrá esbón el ale seban nebo y beón las conquistó el señor para el pueblo de israel y son apropiadas para la ganadería de tus siervos si nos hemos ganado tu favor permítenos tomar esas tierras como heredad no nos hagas cruzar el jordán entonces moisés les dijo a los rubenitas y a los gaditas les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el señor les ha dado no se dan cuenta de que esto los desanimaría esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no se encendió en ira y juró por no haberme seguido de todo corazón ninguno de los mayores de veinte años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham Isaac y Jacob ninguno de ellos la verá con la sola excepción de Caleb hijo de Jefone el que ni cita y Josué hijo de Nun los cuales me siguieron de todo corazón el cierto cuarenta años hasta que murió toda la generación que había pecado y ahora ustedes caterva de pecadores vienen en lugar de sus padres para aumentar la ira del señor contra Israel si ustedes se niegan a seguir al señor él volverá a dejar en el desierto a todo este pueblo y ustedes serán la causa de su destrucción entonces ellos se acercaron otra vez a Moisés y le dijeron vamos a construir corrales para el ganado y edificar ciudades para nuestros pequeños sin embargo tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas hasta llevarlos a su lugar mientras tanto nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas que los protejan de los habitantes del país no volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad nosotros no queremos compartir con ellos ninguna heredad al otro lado del Jordán porque nuestra heredad está aquí en el lado oriental del río Moisés les contestó si están dispuestos a hacerlo así tomen las armas y marchen al combate crucen con sus armas el Jordán y con la ayuda del Señor luchen hasta que él haya quitado del camino a sus enemigos cuando a su paso el des regresar a casa pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel y con la aprobación del Señor esta tierra será de ustedes pero si se niegan estarán pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado edifiquen ciudades para sus pequeños y construyan corrales para su ganado pero cumplan también lo que han prometido los gaditas y los rubenitas le dijeron a Moisés tus siervos harán tal como el Señor lo ha mandado aquí en las ciudades de Galahad se quedarán nuestros pequeños y todos nuestros ganados y rebaños pero tus siervos cruzarán con sus armas el Jordán para pelear a la vanguardia del Señor tal como él lo ha ordenado así que Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los jefes de las familias patriarcales de las tribus de Israel si los gaditas y los rubenitas armados para la guerra cruzan el Jordán con ustedes y conquistan el país como el Señor quiere ustedes les entregarán como heredad la tierra de Galahad pero si no lo cruzan ellos recibirán su heredad entre ustedes en tus siervos harán lo que el Señor ha mandado tal como Él lo quiere cruzaremos armados delante del Señor a la tierra de Canaán pero nuestra heredad estará de este lado del Jordán entonces Moisés entregó a los gaditas y rubenitas y a la media tribu de Manasés hijo de José el reino de Sijón rey de los amorreos y el reino de Oj rey de Bazán les entregó la tierra con las ciudades que estaban dentro de sus fronteras es decir las ciudades de todo el país los gaditas edificaron las ciudades de Divón Atarot Aroer Atarot Sofan Hacer Yocbea Bet Minra y Bet Arán las edificaron como ciudades fortificadas y construyeron corrales para sus rebaños también edificaron las ciudades de Esbón El Ale Kiriatayin Nebo Baal Megón y Sibna y les cambiaron de nombre los descendientes de Maquir hijo de Manasés fueron a Galahad y la conquistaron echando de allí a los amorreos que la habitaban entonces Moisés entregó Galahad a los maquiritas que eran descendientes de Manasés y ellos se establecieron allí Yair hijo de Manasés capturó algunas aldeas y les puso por nombre Javod Yair Nova capturó Kenat y sus aldeas y a la región le dio su propio nombre Números capítulo 33 Cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón marchaban ordenadamente como un ejército por mandato del Señor Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y adonde llegaban esta es la ruta que siguieron el día quince del mes primero un día después de la pascua los israelitas partieron de Ramsés marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios mientras éstos sepultaban a sus primogénitos a quienes el Señor había herido de muerte el Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sucot partieron de Sucot y acamparon en Etam en los límites del desierto partieron de Etam pero volvieron a Pi a Girot al este de Baal Sefon y acamparon cerca de Migdol partieron de Pi a Girot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto después de andar tres días por el desierto de Etam acamparon en Mara partieron de Mara con fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí partieron de Elim y acamparon cerca del Mar Rojo partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofká partieron de Dofká y acamparon en Aluz partieron de Aluz y acamparon en Refidín donde los israelitas no tenían agua para beber partieron acamparon en el desierto de Sinaí partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Quibrot Atabá partieron de Quibrot Atabá y acamparon en Hacerot partieron de Hacerot y acamparon en Ritmá partieron de Ritmá y acamparon en Rimón Pérez partieron de Rimón Pérez y acamparon en Livná partieron de Livná y acamparon en Rizá partieron Y acamparon en Selata. Y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Beneyakán. Partieron de Beneyakán y acamparon en el monte Gidgad. Partieron del monte Gidgad y acamparon en Jodbatá. Partieron de Jodbatá y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el Monte Or, en la frontera con Edom. Al mandato del Señor, el sacerdote Aarón subió al Monte Or, donde murió el día primero del mes quinto, cuarenta años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el Monte Or a la edad de ciento veintitrés años. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev de Canaán, se enteró de que los israelitas se acercaban. Partieron del Monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Iyeabarín, en la frontera con Moab. Partieron de Iyeabarín y acamparon en Divón Gad. Partieron de Divón Gad y acamparon en Almón-Diblatallín. Partieron de Almón-Diblatallín y acamparon en los campos de Abarín, cerca de Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Acamparon a lo largo del Jordán desde Bed-Yesimot hasta Abel-Sitín, en las llanuras de Moab. Allí en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés, Habla con los israelitas y diles que, una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordenales que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos como heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo, según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos, y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Números capítulo 34 El Señor le dijo a Moisés, Hazle saber a los israelitas que las fronteras de Canaán, la tierra que van a recibir en heredad, serán las siguientes. La frontera sur empezará en el desierto de Sin, en los límites con Edom. Por el este, la frontera sur estará donde termina el Mar Muerto. A partir de allí, la línea fronteriza avanzará hacia el sur, hacia la cuesta de los Alacranes. Cruzará Sin hasta alcanzar Cades Barnea, y llegará hasta Hazar Adar y Asmón. De allí la frontera se volverá hacia el Arroyo de Egipto, para terminar en el Mar Mediterráneo. La frontera occidental del país será la costa del Mar Mediterráneo. Para la frontera norte, la línea fronteriza correrá desde el Mar Mediterráneo hasta el Monte Or, y desde el Monte Or hasta Lebo-Hamad. De allí, esta línea seguirá hasta llegar a Cedad, para continuar hasta Cifrón, y terminar en Hazar-Enán. Esta será la frontera norte del país. Para la frontera oriental, la línea fronteriza correrá desde Hazar-Enán hasta Cefán. De Cefán bajará a Rivlá, que está al este de Allín. De allí descenderá al este, hasta encontrarse con la ribera del lago Kineret. Y de allí la línea bajará por el río Jordán, hasta el Mar Muerto. Estas serán las cuatro fronteras del país. Moisés les dio a los israelitas la siguiente orden. Esta es la tierra que se repartirá por sorteo. El Señor ha ordenado que sea repartida sólo entre las nueve tribus y media, pues las familias patriarcales de las tribus de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, ya recibieron su heredad. Estas dos tribus y media ya tienen su heredad en el este, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó, por donde sale el sol. El Señor le dijo a Moisés, Estos son los nombres de los encargados de repartir la tierra como heredad. El sacerdote Eleazar, y Josué, hijo de Nun. Ustedes, por su parte, tomarán a un jefe de cada tribu para que les ayuden a repartir la tierra. Los nombres de los jefes de tribu fueron los siguientes. Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Simeón. Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de Benjamín. Buquí, hijo de Joglí, jefe de la tribu de Dan. Janiel, hijo de Efod, jefe de la tribu de Manasés, hijo de José. Kemuel, hijo de Siftán, jefe de la tribu de Efraín, hijo de José. Elisafán, hijo de Parnac, jefe de la tribu de Zabulón. Paltiel, hijo de Azán, jefe de la tribu de Isaacar. Ahiud, hijo de Selomí, jefe de la tribu de Aser. Pedael, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Neftalí. A esto les encargó el Señor repartir la heredad entre los israelitas, en la tierra de Canaán. Números, capítulo 35 En las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés. Ordenales a los israelitas que de las heredades que reciban, entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. De esta manera, los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado, rebaños y animales. Las tierras de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad, a 500 metros de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán mil metros hacia el este, mil hacia el sur, mil hacia el oeste y mil hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades. De las ciudades que recibirán los levitas, seis serán las ciudades de refugio. A ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien. Además, de estas seis ciudades, les entregarán otras cuarenta y dos. En total, les darán cuarenta y ocho ciudades con sus tierras de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar, deberá ser proporcional a la heredad que les corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. Seis serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. Tres de ellas estarán en el lado oeste del Jordán, y las otras tres en Canaán. Estas seis ciudades le servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro, y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra, y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera, y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si alguien mata a una persona por haberla empujado con malas intenciones, o por haberle lanzado algo intencionalmente, o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Pero podría ocurrir que alguien sin querer empuje a una persona, o que sin mala intención le lance algún objeto, o que sin darse cuenta le deje caer una piedra, y que esa persona muera. Como en este caso ellos no eran enemigos, ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad la que, de acuerdo con estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio a donde huyó, y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite sagrado. Pero, si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo, y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso, podrá volver a su heredad. Esta ley regirá siempre sobre todos tus descendientes, dondequiera que vivan. Sólo por el testimonio de varios testigos, se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptarás rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Tendrá que morir. Tampoco aceptarás rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra, y sólo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives, y donde yo también vivo, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Números, capítulo 36 Los jefes de las familias patriarcales de los clanes de Galaad fueron a hablar con Moisés y con los otros jefes de familias patriarcales israelitas. Galaad era hijo de Maquir y nieto de Manasés, por lo que sus clanes descendían de José. Les dijeron, Cuando el Señor te ordenó repartir por sorteo la tierra entre los israelitas, también te ordenó entregar la heredad de nuestro hermano, se lo fejad, a sus hijas. Ahora bien, si ellas se casan con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de nuestra familia patriarcal, y será transferida a la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. De este modo, perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebren el año del jubileo, esa heredad será incorporada a la tribu de sus esposos, y se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal. Entonces, por mandato del Señor, Moisés entregó esta ley a los israelitas. La tribu de los descendientes de José tiene razón. Respecto a las hijas de Se lo fejad, el Señor ordena lo siguiente. Ellas podrán casarse con quien quieran, con tal de que se casen dentro de la tribu de José. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras, en cualquiera de las tribus, deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Las hijas de Se lo fejad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Se llamaban Majlá, Tirzá, Joglá, Milca y Noa. Se casaron con sus primos, dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijo de José, de modo que su heredad quedó dentro del clan y de la familia patriarcal de su padre. Estos son los mandamientos y ordenanzas que por medio de Moisés dio el Señor a los israelitas en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó.